Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 15 versos 1 al 7 y 11 al 32 Parábola de la oveja perdida y del hijo pródigo Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto diciendo Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice Alegresen conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse Jesús contó esto también Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Entonces el padre repartió los bienes entre ellos Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde lo derrochó llevando una vida desenfrenada Pero cuando ya se lo había gastado todo hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos pero nadie se las daba Al fin se puso a pensar ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión de él Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos El hijo le dijo Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme tu hijo Pero el padre ordenó a sus criados Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro más gordo y mátenlo Vamos a celebrar esto con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir Se había perdido y lo hemos encontrado Comenzaron la fiesta Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo Cuando regresó y llegó cerca de la casa oyó la música y el baile Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó ¿Qué pasaba? El criado le dijo Es que tu hermano ha vuelto Y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera Le dijo a su padre Tú sabes cuántos años te he servido Sin desobedecerte nunca Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos En cambio, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo El padre le contestó Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir Se había perdido y lo hemos encontrado Las ovejas son animales dóciles completamente indefensos ante su entorno Los pastores se enfrentan a la constante tarea de enseñarles a obedecer sus órdenes Las alimentan con pasto fresco y las protegen del peligro Al ponerse el sol cuentan a sus ovejas y las examinan una a una Por la mañana las llama y ellas le siguen Los buenos pastores son diligentes confiables y valientes arriesgan su vida con tal de proteger al rebaño Los fariseos eran hombres religiosos preocupados por la observación ritual Esto los cegaba y los hacía olvidar del amor de Dios hacia los pecadores Jesús usó esta parábola de la oveja perdida para explicarles que el propósito de Él aquí en la tierra era salvar a las personas de la muerte por el pecado Para Jesús lo más importante era que un pecador se arrepintiera Los milagros y prodigios que Él hizo mostraban el poder de Dios para transformar lo que es imposible para los hombres Cuando una persona se arrepiente de sus pecados Dios se regocija Su amor es tan grande que busca la seguridad de cada persona También Jesús utiliza otra parábola que explica el gran amor que Dios tiene y que busca y haya pecadores sin importar por qué se perdieron El hijo menor representa a los hombres que son guiados por sus propios deseos Aman la libertad y la independencia Se alejan del lugar seguro para descubrir nuevos horizontes sin medir las consecuencias El hombre que confía en los bienes materiales cuando estos se terminan pasará a vivir miserablemente y recordará la comodidad que antes poseía El hijo pródigo recordó la abundancia de alimentos que tenía en casa de su padre por lo que se arrepintió de haberse alejado del cuidado de su padre y decidió regresar La actitud del padre del hijo pródigo representa a Dios quien es lleno de misericordia Él nos espera con los brazos abiertos y aunque estemos lejos a Él no le importa que hayamos abandonado toda la riqueza que Él nos ha dado porque siempre estará dispuesto a perdonar Dios está seguro de que sus hijos volverán por eso Él vela y espera por nosotros el amor de Dios es persistente y fiel siempre nos buscará y nos dará oportunidades para responder a su llamado el hermano mayor representaba a los fariseos airados y resentidos porque los pecadores eran bien recibidos en el reino de Dios ellos pensaban haber hecho todo por Dios pero Jesús les enseñó que sus injusticias limitaban el regocijo por la misericordia de Dios debemos alegrarnos de que un pecador vuelva a Dios debemos animarlos para que crezcan en la verdad de las escrituras recordemos que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar si estamos bajo el abrigo del altísimo procuremos no apartarnos de Él porque cuando nos alejamos de la cobertura de Dios estamos desprotegidos muertos en delitos y pecados mas la misericordia de Dios nos invita a ser partícipes con Él en la vida eterna oremos conforme al evangelio de hoy Señor gracias te damos por este mensaje de la oveja perdida y del hijo pródigo son dos de tus parábolas en donde nos muestras tu misericordia tú con tu amor tan grande nos buscas insistes oh Señor para encontrarte con cada uno de nosotros oh Padre celestial gracias te damos porque al igual que esa oveja que se encontraba descarriada y perdida tú no te detuviste en una búsqueda incesante y nos has encontrado nos has tomado en tus hombros y te has alegrado porque nos has encontrado Padre celestial y de la misma manera que el hijo pródigo nosotros nos hemos descarriado en nuestros pecados te hemos dado la espalda hemos ido en pos de este mundo alejándonos de ti y encontrándonos muertos en nuestros delitos y pecados pero tu amor tu amor tan grande impresionante nos da una oportunidad y nos vuelves a recibir en tu casa gracias Señor por ser tan misericordioso por sentir alegría cuando un pecador se convierte esta es una palabra de fidelidad en la cual muchos de nosotros encontramos consuelo alivio inspiración en tu palabra porque a través de ella llenas y bendices nuestros corazones por favor bendice a cada hermano y hermana que están meditando en tu palabra a Señor que tu bendición nos acompañe a cada uno de nosotros en el nombre del Padre del Hijo y por tu Espíritu Santo Amén Amén